Posiblemente te decepcione, pero es que yo no llego a tales niveles. Yo soy un humilde consultor que ayuda de vez en cuando a algunos partidos políticos y no llego sino a tener contacto con algunas personas del partido político. Yo lo que sí quiero decir, y como de verdad experiencia personal propia, que he conocido gente de todos los partidos, incluso de Ciudadanos, es que hasta ahora toda la gente que he conocido en Ciudadanos, y cuando digo toda es toda, ha sido persona, como bien ha dicho el señor Centeno, valiosísima, incluso los que están en ese consejo, no todos, no los he conocido a todos. Entonces yo llego a lo que es hablar de estrategia electoral, a cómo debe hacerse para llegar a convencer a la gente de que el proyecto es positivo o no, de los contrarios, etc. ¿Qué he asumido yo como propio, como mi propia teoría, que está mucho más abajo de lo que estamos hablando ahora? Bueno, sencillamente que Rivera, si es un contrincante de Pedro Sánchez, al decirle no voy a pactar con Sánchez ni con el PSOE, pues al PSOE no le queda otra que volver a intentar pactar o que le apoyen los independentistas, Bildu, Podemos y todo el resto que hay allí. Y eso implica que eso te da un poder, esencialmente un solo argumento de campaña, que puede destruir al contrario, que es la única manera que tú ganes, es con Bildu, los independentistas y eso. Y ya con eso tienes la campaña hecha. ¿Cuál es la gran diferencia que yo veo? Y estoy hablando, como digo, de la estrategia. Estamos hablando, y de hecho así lo hacen de dos bloques, el bloque yo llamo constitucionalista, y el otro bloque donde está el PSOE y todos los demás. El PSOE para mí ya no es constitucionalista desde que ha hecho lo que ha hecho.